Voy a abrir la tapita para comer arandanita, ahí la tapita, vamos a abrir la tapita, la tapita, la tapita, la tapita, la tapita de mierda este. Ahora sí vamos a comer arandanito, qué riquito, el arandanito. Uh, compadre, estás re cagao, miralo al pirulay, algo te quiere decir con ojito. Ay, que se pelotudo para regalarse así, ¿no? Ya has cagao, chango, prepara el bolso nomás. Bueno, me hachore un huevo acá del césper y me voy a hacerlo acá allá en el palimento, en el andar y velete, se deben hacer acá bien los huevos para comerlo de adentro. Un, dos, tres, hacia acá. Qué mierda de duro que ha sabido, vení, debe ser huevo de mamú este. A ver, en este sector capaz que no funciona, pero en este sector, sí, acá lo voy a hacer acá. Un, dos, tres, mierda de duro, ¿dónde me ha sido? Eh, me ha hecho asustar. Ah, ¿dónde se va a ir para la casa? Señora, disculpe, ¿no ha visto un huevo de goma? Pasa tranquilo, papá, no muerde el perro, es bien mansito. No, señora, acabo de esperar afuera nomás. Amiga, ¿qué ya está cerrando el negocio? ¿Qué negocio? Estoy cerrando mi tercera gira mundial. Mira, ve, observá. Y palma, y adelante, y gallina, 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 caña de pesca, y revolio, langola, langola, revolio, tutu, tutu, pin, arriba, abajo, revolio, 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 despacio. Ay, jefe, disculpe. No, no se hagas problema, fuerte el aplauso, bravo. Así va a festejar cuando le llegue el telegrama, que no. No.